No se ve en el mar, no dejes de soñar Y nadie se tiene, no vuelvas a hablar No vuelvas a hablar Se lo tiene la brisa, no para un corazón No se le tiene la vida, no para el voz No se le tiene la idea, no para un abrazo Se lo tiene la brisa, no para el voz Se lo tiene la brisa, no para un corazón No se le tiene la vida, no para un corazón